Accidente de avión en Francia. Mueren al menos tres personas al estrellarse un jet privado en la pista de aterrizaje del aeródromo de Castellet, en el sur del país. Tuvo que aterrizar de manera urgente al detectar problemas en pleno vuelo. Segundos después se echó a arder con los seis pasajeros a bordo, todos de nacionalidad extranjera.